¿Gumus, lo que dijiste fue en serio? Lamentablemente sí. Pero el tío y yo nos encontramos... Es decir, ayer, antes de que fuera a la casa de mis amigos. No me contó nada. Ay, qué extraño. No lo creo, ¿cómo fue capaz? ¿Y la tía, cómo está ella? Estaba muy mal anoche, ¿sabes? Se fue muy temprano en la mañana. Berg, lo siento, pero ahora tengo que ir al banco. Está bien, Gumus. Oye, ¿qué te pasa, Berg? Estoy bien, solo estoy muy sorprendido. Todos lo estamos, adiós. Está bien, Gumus, nos vemos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Hola, buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Pudo armar el taller? Sí, lo hice. Vine para hacer el primer pago del préstamo. Haré lo que pueda para ayudarla. Está bien, gracias. Quisiera cofrear esto primero. Perfecto, lo veo de inmediato. ¿Le gustaría tomar algo? Un té suave, por favor.